Estamos en vivo aquí en Enamorándonos Felices de celebrar nuestros 200 programas. Y ahora sí, nuestro jurado tendrá que elegir solamente a uno de los examorosos para que se quede. ¿Están preparados? ¿Mi Capi, ya estás listo? No sé, estoy listo. La vida de alguien está en nuestras manos. Yo sé, mi Capi. El corazón de alguien. El corazón de alguien, mano. Mira, en tu mano. Ahí lo alcanzas a ver. Aquí lo estoy testereando. ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Lo decimos a lo de tres o qué? ¿Quién entra como amoroso, jurado? ¡Tres! ¡Silvia! ¡Silvia regresa como amorosa! ¡Ya le dio esta mamá! Pues ahí está, Silvia. A ocupar tu lugar. Muchachos, vénganse conmigo. Silvia, no. Y los demás, muchas gracias por haber venido. Te ha dado más la emoción de Silvia. Sí, sí. Yo hasta pensé que iba a gritar, ¡elito! No, ¿verdad? No nos dejaste acabar. ¿Qué, Capi? Sí. No nos dejaste acabar. Era Silvia, no. ¡Ay, no! ¡No me hagas eso, Capi! ¡No me hagas eso, Capi! Capi, no juegues con nuestros sentimientos, caray. ¡Exacto! Mira, ya, pobrecita, ya la han hecho sufrir demasiado, mi Capi. No me la rompas otra vez, por favor. Pero bueno, aquí están nuestros ex flechados, que vienen también por una oportunidad. Y amorosos que quieren entrar por primera vez aquí a buscar el amor. Así que, bienvenida, Jack City, que había venido por Víctor. Hola, mi nombre es Jack City, me encanta bailar y quiero ser amorosa. ¡Ay, Jack City, no te acerques al micrófono! Y eso es básico. ¡Ay, no! De modo, Jack City, venga, para allá. Siguiente, Miguel, que vino de flechado de Jessica. Hola, mi nombre es Miguel Ángel, vengo de Oaxaca, 22 años, y vengo a enamorarlos con mi queso. ¡Nos trajo quesitos un día buenísimos, eh! ¡Híjole! ¡Pero que salgo! ¡Ni modo! ¡Yo quiero queso! ¡Vamos! ¡Yamilé vino por Juan Carlos! ¡Hola, soy Yamilé, y vengo lista y decidida a encontrar el amor de mi vida! ¡Yamilé! ¿Qué dicen? Pues yo digo que sí, ¿no? Porque tiene mucho valor. ¡Bien, muy bien! ¡Vente en este lado, Yamilé! ¡Sí, no! ¡Igor! ¡Venga, Igor! ¡Soy Igor y vengo de Venezuela y vine a México a buscar a mujeres más bellas! ¡Gracias! ¡Igor vino por Daniela! ¡Así es! ¿Te acuerdas de él, Danielita? ¿Qué opinas, muchachos? ¿Mi cape? ¡Venga, muy bien! ¡Santi! ¡Santi vino por Oscar! ¡Hola, yo me llamo Sandy y la verdad yo quiero encontrar el amor ideal! Yo ya no quiero que me rompan más mi corazón, la verdad. ¡Sí, todo se puede una vez más! ¡Híjole! ¡Mi modo! ¡Anny! ¡Anny! ¡Hola! ¡Soy Anny! ¡Y quiero encontrar a alguien para bailar Flor Capullo y soy súper open mail! ¡Open mail! ¡Me gustó su pelo! ¡Me gustó su pelo! ¡Me cae re bien! ¡Sí! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vente! ¡Ah, sí! ¡Christian vino por Annelisa! ¡Hola! ¡Soy Christian y vine para llamarme a la chave de mis sueños y pasarla increíble! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Yo creo que no! ¡Híjole! ¡De modo, mi Chris! ¡Vámonos! ¡Fernanda vino por Jeremy! ¡Hola! ¡Yo soy Fernanda y la verdad vengo en busca del amor y de un hombre súper, súper, súper caballeroso y muy lindo porque ya me ha roto muchísimo el corazón! ¡Ahí está! ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¡Litzy! ¡Perdón! ¡Híjole! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vino por Nathalie! ¡Hola! ¡Yo soy Peter! ¡No soy Peter la Aguila! ¡No soy Peter Pan! ¡Por favor! ¡Soy Peter y tengo un corazón sote esperando que vengan por mí! ¡Por favor! ¡Pan! ¡Pan! ¡No! ¡Pues mi modo! ¡Alexis vino por Annelisa! ¡Hola! ¡Yo soy Alexis! ¡Y vengo para quedarme! ¡Vaile tango tururú! ¡Tururú! ¡El tururú! ¡Pues con todo el tururú! ¡Vámonos! ¡El tururú! ¡Ahora vienen nuestros nuevos! ¡Por favor! ¡Participantes que quieren ser amorosos! ¡Ahí está! ¡Qué guapas! Lilia, 77 años ¡Hola! ¡Soy Lilia! ¡Y vengo buscando el amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga Lilia! ¡Vente, vente! ¡Lilia no! ¡Mónica, 24 años! ¡Sube a la escuela con perritos sola! ¡Hola! ¡Soy Mónica! ¡Quiero encontrar el amor! ¡Porque ya no salgo ni en rifas, ni regalos, ni de remate, ni nada! ¡Necesito encontrar el amor! ¡Ok! ¡Si ya te resignaste, pues ya! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Marilín, 19 años! ¡Hola! ¡Soy Marilín! ¡Y yo vengo aquí enamorosa para encontrar el amor mediante la música! ¡Woo! ¡No! ¡Sexy! ¡Casi se meten en mi corazón! ¡Venga! ¡Que sigue! ¡Miguel Gómez, 18 años! ¡Hola! ¡Soy Miguel y me encanta ser sociable y vengo con toda la actitud! ¡Se ve sociable con toda la actitud! ¡Se ve muy sociable! ¡Se ve muy sociable con mucha actitud! ¡Macho alfa! ¡Macho alfa! ¿Cómo ven? ¡Andreita, qué fina! ¡Ay Dios mío, Karen! ¿Qué será? ¡Ok! ¡Ya, rápido, rápido! ¡No lo pienses! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, Miguelón! ¡Alan Sánchez! ¡18 años! ¡Alan, prometo mucho baile y diversión! ¡Ay, me cayó re bien! ¡Pienso le traes con todo y diversión, Alan! ¡Vay! ¡Bailaremos en otro lado! ¡Venga! ¡Elan Tapia, 27 años! ¡Gelan! ¡Gelan! ¡Hola, qué tal! Soy Elan Tapia, tengo 27 años, amo a la música y quiero encontrar el amor de mi vida! ¡Ay, pa' la otra! ¡A ver! ¡Bien! ¡Ahí la llevo! ¡Pues no! ¡Ni modo, Helan! ¡Y aquí está Danilo! ¡Venga! ¡Qué onda, un compilla! ¡Soy Danilo! ¡Ujus, ujus! Por supuesto que ha tenido varias capillitas, pero estoy buscando mi catedral, se me hará encontrar el amor. ¿Cómo ven? ¡Sí! ¡Aguadrillo! ¡Aguadrillo! ¡Vete! 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 ¡Qué buena bota, eh! Pues ahí están los seleccionados y más adelante sabremos quién se queda aquí a buscar el amor. Así es, señores, no se lo pierdan, en un ratito más sabremos quién se convierte en amoroso. ¡Muy bien! Pues ahí están. Y ahora sí, mi jurado de superlujo de estos 200 programas tendrán que decir en este momento quién de ellos entra como amoroso. A ver, ¿qué opina más? Es que no sé, la chava se va bien. Te veo nervioso, mi Capi. Piénsalo, y no es fácil. Te noto nervioso. La chava tiene pelo verde y se ve padre. Se le ve padre, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y la señora grande también se ve muy bien. Muy guapa, muy sexy. Estuvo con Perito sola en la escuela. Ah, sí, es compañera. Yo creo. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Ah, ¿tú crees? Bueno, y yo. A ver, ¿qué opina? Capi va, el primero. Yo, desde que estaba Murrillo, admiro y respeto a Danilo. ¡Gracias! ¡Danilo! ¡Hey, Danilo! ¡Es el primero que entra como amoroso! ¡Venga, Danilo! Pues bienvenido como amoroso, señor. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Muy bien. Oye, Danilo, pero creo que nos tenías una sorpresa, ¿cierto? Clarín, escarinetes, ya ven que soy a la funcolía de todos los moles. Y como sé que están celebrando 200 programas, les preparé un poema que dice Hoy se cumplen 200 programas de Enamorándonos, que es exitoso. Donde ha habido hasta varios dramas por culpa de uno que otro bateado, ¿verdad? Como ángel que dejó plantada en la boda a Silvia, que es buena. Quedó vestida y alborotada, llorando como Magdalena. Ante tal desesperación, por poco y gritaba, ¡Torito! Ya se veía en el colchón, al marido tocándole el bracito. El rating no se hizo esperar, cuando Silvia se puso bien loca. Hasta Carmen quería llorar. Es que qué poca, la verdad, qué poca. ¿Quién sonrió ante tal escena fue solamente a Lele? Fue por nervios de la nena, pero sí se vio bien culpable, ¿verdad? Yo no me reí. Otras novios se han pescado, se han formado seis lindas parejas. Ellas creen ciegamente en su amado, ojalá no las hagan perplejas. La mamá del inocente Rodrigo ya es famosa como Doña Rorra. Y para que no se case su hijo, siempre alega como cotorra. Quien parece una linda guacamaya por sus pelos multicolores, es la bebeshita. Quien tampoco calla al opinar sobre ajenos amores. Otro polémico personaje es Cristian, el abogado casado. Pues no duda en cometer un ultraje. Es infiel, que es que porque no está capado. La que anda con un casado, lady sinvergüenza, es llamada. Como amorosa ha entrado, pero esa sí es una mamacita. La que ha bateado a muchos es banda, como a Luis Fer, Joan y Oscarín. Ya deberían de hacer una manda, o meterse en el chón, un calcetín. Pero Oscarín tiene esperanza de encontrar amor en una colega. Aunque greñudo, flaco y con panza, la payasita a su corazón creo le entrega. Carmen Muñoz se ha convertido en la conductora más popular, del programa más entretenido al que hoy me vengo a integrar. Con personalidad y frescura, Adrián Cue también ha brillado. Y en las chicas, provoca locura con su peinado de manguito chupado. La novia fugitiva es muy popular y el príncipe de los sueños, a ver. Y sin temor a que lo vayan a juzgar, el sexólogo sugiere conocer. Felicidades a toda la producción que ha superado a la competencia. Ya ni la virgen le hace caso a su oración para subir sus niveles de audiencia. Los formatos de la televisión, Magda Rodríguez revoluciona. Por su experiencia y gran visión, es la productora más chingüengüenchona. Ujus, ujus. Gracias. ¡Bravo! ¡Pues ahí hay gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, señor! ¡Muchas gracias! ¡A ocupar su lugar de amoroso! ¡Venga! ¡Bien talento! Gracias por tus palabras tan hermosas. Y bueno, la votación del juego de enamorándonos.com, ahí la daremos en la última de enamorándonos para que no se lo pierda después del primer bloque del secreto de Fer y Ja. Mi jurado, los veo nerviosos. Pues nos falta uno, Carmen, nos falta uno. ¿Ya te lo soltamos? Pues y una vez, pues, uno que hacíamos mucho desde que yo era chiquita es el maestro Limpio. Sí, sí, sí. ¡Igor! Profesor Javier. Profesor Javier. ¡Venga, Igor! ¡Igor! ¡Igor se quedó como que, ¿cómo sí? ¿Soy yo? ¿Qué pasó? ¡Venga! Pues, ocupa tu lugar como amoroso, Igor. ¡Vamos! Oigan, oigan, pero a ver, hoy estamos de regalo. Estamos festejando 200. ¿Quieren escoger uno más? ¡Sí! 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 Pues a ver, venga, la vecina. La que habíamos platicado. La que habíamos platicado. ¿Pueden voltearse todos para acá para ver su nombre? ¿Pueden saltar un poquito? ¡Está llamada! ¡No, estoy bromeando! ¡Está bromeando! No, no, no. La chica de rojo. ¡Venga, muchachos! ¿Quién? ¡Yamilet! ¡Yamilet! ¡Venga, Yamilet! ¡Bienvenida! 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 Hoy ha sido un gran día porque celebramos nuestros 200 programas del programa que ustedes han hecho el favorito de las tardes. Y estuvieron votando en Juevenamorándonos.com. Así es, como todo lo que ustedes deciden, señores, con el 49%. Nada más y nada menos. Tenemos nueva amorosa, ¡Natalia! ¡Bienvenida, Natalia! Así lo gozó la gente, señores. Y además les tenemos una sorpresa a los amorosos el día de hoy. Para celebrar nuestros 200 programas, todos los amorosos se van al Baribús. ¡Bien! Y lo mejor de todo, señores, es que vamos a tener Facebook Live para ver cómo se portan los muchachos. Los vamos a tener bien checaditos. Quédense con esto que es Ferry High. Nos vemos mañana. Anu, el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con más sorpresas. Yo ya quería venir a trabajar mañana. ¡Guerra de parejas! ¡No se lo pierdan! ¡Enamorándonos! ¡No se lo pierdan!